Amaya Salamanca se ha estrenado hoy como embajadora de Codorniu. La actriz protagoniza la nueva campaña Vivir para Celebrar, fruto de un estudio sobre la celebración en la nueva normalidad que ha realizado la compañía. El estudio Codorniu sobre las celebraciones refleja datos muy optimistas. Hemos aprendido que la gente cada vez quiere celebrar más los pequeños momentos. 70% de los españoles nos dicen que ahora valoran más que antes las celebraciones en familia. 80% de los españoles nos dicen que quieren celebrar más los pequeños momentos de cada día. Y en Codorniu queremos estar al lado de estas celebraciones. La actriz ha visitado por primera vez la bodega de San Saturni da Noia en Barcelona y ha podido conocer de primera mano la historia, los valores y la filosofía de la marca. La campaña que protagoniza Amaya Salamanca es una oda a la vida y sobre todo a la celebración de los pequeños momentos. Yo reconozco que soy muy disfrutona y yo lo celebro casi todo. Soy una persona muy familiar, muy amiga de sus amigos también, y para mí cada momento es idóneo para pasarlo bien, para disfrutar. Y yo creo que después de todo esto que hemos vivido, estos momentos tan duros, pues eso te hace valorar las cosas aún más y el querer estar cerca de los tuyos y disfrutar de esos pequeños momentos. El estudio que ha llevado a cabo Codorniu concluye que más del 77% de los españoles ha cambiado su forma de pensar a raíz de la COVID-19. Revela además que 9 de cada 10 valora más poder celebrar con la gente que quiere. Amaya Salamanca ve también ahora la vida de otra manera. Realmente la gente que tengo cerca, mi familia, mis amigos, me importan mucho. Y entonces me he dado más cuenta todavía al ver que estábamos en casa, que no podíamos quedar, abrazarnos, estar juntos. Y entonces pues me he dado cuenta que eso es lo realmente importante para mí. La actriz aún no sabe cómo celebrará la Navidad. Lo que tiene claro es que será brindando concava Codorniu con los que más quiere. Como para el resto de los españoles, según el estudio de Codorniu, la vida y los pequeños momentos son, en sí mismos, un gran motivo de celebración.